Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con los premios de la temporada 41 ha terminado, ha concluido esta temporada que uff, estuvo intensa, como ustedes pueden saber Jedi Assassins comenzamos con el pie izquierdo y terminamos con el pie pero derecho entonces muchísimas felicidades a mi alianza, obtuvimos el segundo lugar, no se pudo conseguir el primer lugar porque pues GT40 lo hizo formidable, increíble en las últimas guerras sobre todo entonces a pesar de que nos estábamos enfrentándonos a ellos en las últimas cuatro guerras nos enfrentamos a ellos incluso sin enfrentarnos directamente entre alianzas teníamos que enfrentarnos entre ellos porque pues la alianza que hiciera menos bajas era la que iba a obtener el primer lugar y bueno ellos lo hicieron mejor así que pues felicidades por ellos, por eso el meme de que casi te gano porque esta ha sido una de las temporadas en la que más cerca hemos estado de poder quitarles el primer puesto felicidades para Nat, la alianza que no se enfrentó a ninguna alianza top pues ni modo, a veces así pasa y pues a todos los que quedaron en Master también chavos felicidades para todos ustedes, espero que hayan quedado en la posición en la que pues tenían pensado obviamente a todos los que quedaron en Platino 1 también, echarle más ganas para la próxima si se puede Masters, nada más cuestión de echarle ganas y tener un poco más de disciplina y se puede llegar a esa posición, así que pues bueno ahora sí vayamos a lo que más nos interesa chavos bueno antes de pasar a eso, vamos a ver los stats ok, vámonos a lo que son los stats de mi grupo mi grupo fue el mejor grupo de la temporada solamente morimos 4 veces ok, de las cuales yo fui el MVP del grupo yo me di más peleas a mí tuve buena temporada la verdad, 81 peleas en total 0 bajas, solamente tuvimos 3, perdón, 4 errores tal vez no reconozcan ninguno de los nombres porque en esta lista luego le ponen sobrenombres a toda la gente es muy común de que toda persona que entren le ponen sobrenombres por decir aquí Pepito soy yo Junior Mexican es mi cuenta secundaria solamente que aquí tuve 5 peleas ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso y pues estos son mis stats aquí pueden ver en la parte izquierda salti 5 peleas PSB 9, 7, 4, 6, 8 todo en 0 bajas entonces tuvimos una temporada muy interesante muy buena de parte de nosotros y también estuve yo en el grupo 2 aquí tuve 4 peleas y en el grupo 1 51 peleas ¿por qué fue que pasó esto chavos? porque igual quedamos invictos en la cuenta secundaria ok, les explico quedamos en total tuvimos creo que 60 peleas ok, 60 peleas en la cuenta secundaria pero no jugamos las primeras 3 esto se debe a que yo ya iba a sacar la cuenta secundaria de la alianza porque ya no me da el tiempo para poder mantener mis dos cuentas a un nivel muy alto entonces sí sin embargo no pudimos conseguir suficiente gente para poder unirnos para poderse unir y que buscara mi reemplazo entonces sí por eso es que al final me tuve que volver a unir y pues hicimos una guerra excelente bueno temporada excelente en la cuenta secundaria también así que pues sí felicidades a todos los deadless de mi grupo también todos los deadless en general de la alianza entonces son unas personas que no murieron la gran mayoría de mi grupo porque pues fuimos 6 personas de mi grupo entero bueno incluyéndome a mí con la otra cuenta 7 que no morimos entonces 2 temporadas al hilo sin morir el rey y Campbell y 3 temporadas sin morir soy y 4 temporadas sin morir burn así que pues felicidades para todos ellos y ahora sí después de ver los stats amigos vámonos al juego ahora bien ya que regresamos aquí a lo bonito temporada completada experto 2 rango 1 o sea segunda posición ya sé que cristales de la de nexo de 6 estrellas voy a agarrar ok y los vamos a abrir va a haber apertura en esta en este video y vamos por científicos y déjenme explicarles por qué científicos justo después de reclamar esto se debe a que yo no tengo al Hulk viejito y lo necesito lo necesito porque es bueno es decente puede hacer muy buenas peleas en los battlegrounds y pues es un luchador muy viejo que pues no tengo nunca me lo han dado hay otro también Hulk que no me han dado y ese es Hulk inmortal que puede llegar a ser útil en el en el en los battlegrounds también y tiene buena vida es buen luchador es decente entonces si necesito necesito ese cristal en las otras clases la verdad son muy pocos los luchadores que me hacen falta entonces no creo que sea necesario conseguir ese cristal así que la otra clase que me habría encantado agarrar pero pues solo tengo dos dos oportunidades de esos cristales era la clase mutante porque no tengo ninguna de las dos tormentas ni tormenta X ni tormenta clásica entonces bueno vamos a ver que nos dan en el primer cristal ay se imaginan que me lo den luego luego en el primer intento ok no me lo dieron voy a ir subiendo la habilidad singular de escorpión lo tenemos ya en rango 4 fue buen cristal buen cristal la araña clásica el chanchito y el escorpión pero pues nada más tenemos por 20 a mi escorpión aunque lo tenemos en rango 4 entre más singularidad más se cura entonces si no está mal no fue mal cristal no era lo que queríamos pero no fue un cristal malo uy 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 no conseguimos al Hulk OG amigos pero por fin conseguimos a Hulk y Mortal así que esto es win-win ganamos ganamos lo logramos conseguimos que buena amigos es que les digo ya conseguir luchadores nuevos de mi cuenta es complicado es complicado pero que bueno lo que lo conseguimos valió la pena el haber escogido los cristales científicos nexos porque vean les digo vamos a filtrar aquí luchadores 6 estrellas por no obtenidos no obtenidos y vean la clase científica ya nada más me hace falta Hulk de los que quiero obviamente porque me falta Abominación y Capitán América World War 2 que no los quiero ni tampoco Guardián Rojo y Kassiland que todavía no está todavía va a salir en los destacados y Hombre de Arena que pues todavía hábiles me hacen falta varios de los cuales de los que puedo obtener es Daredevil Electra y Misty Knight ah bueno y Kraven pero no estoy interesado en ninguno de esos Kate Bishop y Barón Simbo todavía no puedo conseguirlos mutantes de los que no puedo de los que ya puedo conseguir es Capitán de Britania Tormenta y Tormenta X pero nada más estoy interesado en Tormenta Clásica no la entonces no por eso no agarre ese cristal Cosmicos solamente me hacen falta Capitán Marvel Movie Kamala Khan y Super Skrull Tecnos me hace falta Buitre Psycho Man nada más todos los demás los tengo o sea bueno Ant-Man del Futuro B-Vision el Shocker y el otro pues no salen estos solo van a salir destacados entonces obviamente eso me hace falta porque yo no hago arenas y Místicos solamente me hacen falta Loki y Mango que entonces por eso es que optamos por el científico vamos a ver si la próxima temporada por cuáles decido ir también tenemos vamos vamos a hacer esto chavos ok porque eventualmente de todas maneras voy a hacer la apertura de cristales de 6 estrellas entonces para que sean un poquito más de cristales vamos a comprar 3 bueno vamos a comprar los 5 que nos daban por la temporada ok porque nos dan 50.000 esquirlas y los voy a abrir al madrazo después de girar 1 vamos a girar 1 porque compro cristales normales en caso de que nos den algún luchador que yo no tenga y ya está en el pool básico que son varios ya se los enseñé ahorita ahí estaba la abominación normal cable más singularidad para él no pasa nada o sea va a ser va a ser muy difícil que me den algún luchador nuevo es posible pero va a ser muy difícil chavos vamos a ver algo nuevo por favor por favor se tarda me trollea el juego chavos no 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 por favor no hombre ya me trolleo el juego amigos ya me trolleo el juego ninguno nuevo amigos pero ojo ojo que duplicamos por primera vez a vispa duplicamos por primera vez a terrax duplicamos creo que por primera vez también a hela y 20 singularidades más a corbus oye estuvieron bien eh vean primera vez creo que es primera vez a hela si primera vez a hela este por 60 creo 74 y primera vez a terrax eh wow que buena apertura de de 6 estrellas tuvimos chavos y bueno 1375 esquirlas más de 7 por eso les digo que tengo yo pensado abrir bastantes cristales de 6 estrellas normales por las esquirlas de 7 para conseguir suficiente para poder abrir 4 cristales de 7 en el release de los 7 estrellas que va a ser el 8 de mayo ok entonces necesito como mínimo 50 mil esquirlas creo si 10 20 35 si necesito 50 mil esquirlas para poder abrir 4 luchadores de 7 estrellas entonces si vamos a tener que abrir bastantes cristales heroicos y lo demás va a ser en cristales destacados porque pues obviamente quiero conseguir a los nuevos entonces pues si déjenme en los comentarios chavos que tal estuvo esta como que apertura ah bueno me falta abrir los cristales de 6 de clase vamos a ver que nos dan no voy a o sea no hay manera de que yo forme para otro rango 5 ok entonces solamente los voy a abrir para ver que nos dan a ver si nos dan de una sola clase o algo bueno nos dieron más científico estamos cerca de formar el otro y vamos a ver estos ok hábil vamos a formar un hábil ah no quedamos cerca formamos un mutante no está mal les digo estamos lejos de poder formar algún otro catalizador o sea apenas es el primer mutante el primer hábil entonces bueno el primer hábil ya lo tenía nada más formamos un poco más y nos quedamos cerca de todas las demás clases entonces si por el momento ha sido todo por el video chavos les repito déjenos en los comentarios que tal estuvo esta apertura les gustó o no que posición quedaron en esta temporada les fue bien les fue mal mejoraron en esta temporada 41 con en comparación a la temporada 40 que tal les fue chavos los voy a estar leyendo en los comentarios y bueno si les gustó este video pues ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los veo en un siguiente video cuídense mucho bye